Padre Santo, ¿qué hiciste a los hombres de la imagen tuya? Y los que haces la misma mujer para que unidos en la carne y en el espíritu fueran colaboradores de tu creación. Señor, tú que para revelarnos el decirle del amor, quisiste dejarnos el amor de los esposos, un bosque con la alianza que hiciste con tu pueblo, a ti hay que completar un desangramento en la unión con los eventos fieles que era la patente del ministerio social de Cristo y de Dios. Extiende sobre estos hijos tuyos, manito abierto y luce feliz tu mano amorosa e incumbre en sus corazones la fuerza del Espíritu Santo. Concedle, Señor, que en la unión sagrada y tal que hoy en el cielo se comuniquen los dones de tu amor y siempre y uno para el otro, sino de tu presencia, sean un solo corazón y un solo espíritu. Concedles también que sepan conservar y proteger su nuevo hogar y ponen a sus hijos según el evangelio, para que así para que se sientan un bien y colgarse para siempre a tu familia celestial. Colma de vocaciones a tu vida, dulce y feliz, para que puedan cumplir sus deberes de esposa y madre. Deja resolver con su monopuro y con su amabilidad. Ambrador, bendice también a tu hijo, mal y liberta, para que pongan dignamente su misión de esposo fiel y de padre promedio. Concedle para el santo de sus hijos tuyos, que en unidos sufrirás ante ti, y quieren ahora, por primera vez, con los esposos, acercarse a la mesa, participar en la unión a dignamente, para que les desviste a mí. ¿Por qué Jesucristo no es tuyo, Señor? Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de él, con un barco de hoy, tenga en cuenta nuestros pecados, que nos den de mi iglesia, y con una palabra, concederle la paz y la amabilidad. Tú que vives y reinas con los siglos de los siglos, la paz de su vida es siempre con ustedes. En Cristo, dése fraternalmente la paz. Amén. 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 de los hombres, con Jesucristo nuestro Señor. Muchas felicidades, que nuestros hijos, que el Señor nos siga como para el cielo, que todos sus mentes y corazones, para que sigan así, felices, así como hoy, como por su vida. Les damos un abrazo. Gracias. Que el Espíritu Santo debió salir de ustedes y nos llene de su amor. Amén. Y a todos ustedes que nos presentan, bendiga Dios como poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, les siglas con ustedes y los acompañan siempre. En la medida del Señor bañamos en paz. Le damos gracias a Dios. Que pasen igual. Amén. 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 Amén.